La princesa Leonor de Asturias ha comenzado este verano sus estudios en el internado del WC Atlantic College, uno de los institutos más prestigiosos de Gales, en el que recibirá una codiciada educación y alimentación, según han revelado medios extranjeros. La hija de los reyes Felipe y Leticia de España ha aprendido a bailar salsa y disfruta del club de cine en su nueva escuela, pero los horarios de clases son muy estrictos y la princesa Leonor tiene que cumplir con su itinerario si es que quiere ir al comedor. Después de mudarse lejos de casa, la reina Leticia se ha encargado de que su hija mantenga una alimentación lo más parecida a la que tenía en casa, por ello ha intervenido en el menú. Los horarios de las comidas se adaptan a los de las clases. El desayuno comienza entre las 7 y 15 de la mañana y las 7 y 50 de la mañana de la mañana y hay una pausa para el café a las 10 y 25 de la mañana. La comida es de 12 del mediodía a 1 y 45 de la tarde, y la cena entre las 5 y 30 de la tarde y hasta las 7 de la tarde. ¿Qué come la princesa Leonor en la escuela? Según él a otra crónica, la reina Leticia hizo una petición para que en la escuela de su hija desaparecieran los sanjacobos y los fritos. En su lugar se sirven platillos tradicionales ingleses y de otras nacionalidades. En el menú por lo general hay alubias, huevos, arroz, pasta, verduras y carnes blancas. Se dice que la princesa puede comer carne roja tres veces, pasta dos, y huevos con papa una al mes. Por lo general se sirve todo a la plancha o al vapor y de origen orgánico, ya que a la reina no le gustan los alimentos fritos. Los estudiantes pueden acudir al comedor o comer al aire libre, esta opción les permite recibir comida empaquetada para poderla disfrutar después, si es que los horarios no se los permite.